Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo algo distinto a los videos que habitualmente subo. Me fui unos días de vacaciones, hay que despejarse de vez en cuando, hace muy bien, y se me ocurrió compartirlo con ustedes. Fui a Mar de las Pampas, les muestro como es el lugar, fui a dos a par en esta ocasión, unos días en cada uno, el primero más sencillo y económico, y el segundo más lujoso y valía más caro. Al final del video les hago una reseña de otros lugares en los que me hospedé en otras oportunidades, ya que Mar de las Pampas y las Gaviotas son lugares que me gustan para vacacionar. Como se me fue la mano con la duración del video, acá les dejo una guía de las secciones, y en el tiempo que está cada sección, por si quieren ver algo en particular del video y quieren ir directamente a esa parte. Si les interesa verlo entero, mejor aún. Espero que lo disfruten. Bueno, esta esquina sería lo que es el centro de Mar Azul. Igual hay muchos locales cerrados, porque vinimos fuera de temporada. Esta es otra parte del centro. Y ahí veo una casa incendiada, pobre gente, que mal. Encima acá es todo de madera, tipo cabaña. Se ve que se incendió hace poco porque están las cintas de despedirlo todavía. Un asadito infaltable para unas vacaciones. Lo que tiene de bueno este complejo es acá, el espacio este al aire libre. Tiene una canchita de fútbol y de volei. Y bueno, ahí tiene una casita que está bastante buena, si venís con nenes. Lo malo es que por internet había una foto, ahí se le dejó en pantalla, donde había unos juegos de plaza buenísimos. Y cuando llegué no los encontraba. Y pregunté, dijo, no, lo tuvimos que desarmar porque se estaban rompiendo. Eso no me gustó mucho, que te ofrezcan algo por la página y cuando llegues al lugar no esté. Eso que viste por la foto de internet, la verdad que no está bueno. Encima yo le había mostrado al nene la foto de los juegos y todo. Y cuando llegué acá le tuve que explicar que no estaban. Así que eso está mal, no me gustó. Lo tienen que arreglar rápido o si no, tienen que sacar la foto de internet y no puede ser. Pero bueno, ya está, que vamos a ver. Está bueno este espacio al aire libre porque no todos los complejos tienen así un espacio así para que los nenes corran. Si venís solo adultos, medio que te da igual que tenga o no este espacio para la recreación. Pero para los nenes está muy bueno. Bueno, y acá, esta es la habitación. Tiene cama marinera para los nenes. Muchos pájaros se escucha ahí en el video. Hay acondicionado, frío, calor. Y acá es la parte de la cocina. Lo que tiene la cocina que... Bueno, está bueno porque tiene heladera. O sea, no tiene esa heladera frío bar, qué sé yo. Tiene heladera con freezer, una heladera bien. Y el horno es eléctrico pero bien, es eléctrico pero valiente a bárbaro. Lo hemos usado y conformes con el horno. Lo que tiene, acá está el urbanitori pero está como integrado al ambiente urbanitori. Y acá tenés el baño. O sea, este sencillito el baño. Nada básico pero bueno, cumple, funciona, sirve. Esta es la habitación principal. Acá hay un modelo, qué sé yo, la tele con Netflix, todo con internet, Smart TV. Y acá es lo mejor, el hidromasaje. El hidromasaje la verdad que funciona bien, no tengo nada que decir. Solo que el termotanque no calienta bien de entradas. Como que tenés que llenar hasta la mitad, después empieza a salir agua como tibiecita. Tenés que esperar 15 minutos y llenarlo otra vez, dos veces. Porque cuando abrís la caliente, primero sale re caliente y todo bien. Después empieza a salir tibiecita y después ya tibiecita tirando a fría. Entonces hay que llenar dos tantas. Pero bueno, sacando eso todo bien. Igual no hay problema, no hay apuro. Estamos de vacaciones, así que nadie nos corre. Pero bueno, a mí me encanta. Por ejemplo, yo si me vengo de vacaciones me fijo que tenga hidromasaje la habitación. Porque no hay nada más lindo que tirarse acá con agua caliente. Con los chorros de hidromasaje y relajarte y descansarte. Yo quizás muchos hoteles los descarto porque no todos tienen hidromasaje doble. Para mí es un requisito para las vacaciones. Ya que me voy de vacaciones, quiero pasarla bien. Lo único que el hidromasaje no tiene luces. En algunos lugares tienen luces, pero bueno. Está bueno que tenga luces, pero bueno, es un detalle menor. Y es hidro, digamos, sencillo. Solamente con jet a los costados y no tiene colchón de burbujas. En algunos lugares hay unos que tienen colchón de burbujas. Se los recomiendo. Está buenísimo porque te sale aire de la parte de abajo del hidromasaje. Y está bueno bañarse con eso. En la parte este, si bien está bien, cumple y qué sé yo. Es un poco más económico que los demás. O sea, tampoco es que es súper económico. Pero bueno, hay una diferencia de precio. Es más barato. Ahora bueno, las críticas. Vamos a criticar las cosas que no me convencieron. En primer lugar, las fotos están sacadas de una forma que parece mucho más lindo por las fotos que lo que es cuando entras. Pero bueno, quizás mucha gente no se da cuenta. Pero yo como estoy en el tema de la construcción, me doy cuenta cuando tienen terminaciones buenas un lugar o cuando no. Lo que más me llama la atención es esto. Que las paredes son como revestidas como de plástico. Yo la verdad que nunca vi esto. Yo la verdad que me parece muy raro. Arriba cuando tiene el techo de chapa, pero eso no me importa. Pero en vez de durlo le pusieron esto. En el techo, bueno, está bien. Pero en las paredes también. O sea, la pared es más fácil quizás que sean de... De placas de yeso, digamos, enduido y pintura, ¿no? No son pintadas. Son como todo esto de plástico. A mí mucho no me convence. Después de detalles menores, ¿no? Por ejemplo, este... Este matafuegos está colgado medio así nomás. Medio en diagonal. Esto es medio desprolijo. O sea, en general tiene algunas cosas que son un poco desprolijas. Acá en la foto parecía venecitas. Y son cerámicas así de venecitas. Después, acá es medio raro. Por ejemplo, acá gastaron en hacer la mesa. La mesa de granito. Esto es carísimo. Vale tres veces más que una mesa de madera. Pero pusieron una mesa de granito, pero las patas son re caseras. Se nota que la hizo alguien con unos recortes de madera. Y no es una mesa de mesa así. Es como que gastaron mucho la tapa y gastaron poco en hacer las patas. Después esto también. Esto es un mueble de durlo, pero está hecho medio así nomás. El verde no me convence. Después fíjense acá estas terminaciones. Esto está mal. Esto tiene que ir un corte así en diagonal a 45 grados y que encaje todo. Después el piso es de cerámica. Que en otro zapar que fui yo. Después al final de hoy le voy a hablar de los zapar. Yo conozco acá de Mar de las Pampas y Mar Azul. Que está todo junto. Mar de las Pampas, Mar Azul y las Gaviotas. Está una localidad al lado del otro. Pero bueno, por la foto no sabés si... Ahí te dejo la foto de la página como es que se ve. Por las fotos no sabés si es cerámica o porcelanato. Pero es cerámica. Yo fui por ejemplo acá, fui de esta zona, fui a Lecuyen, fui a Bedul, fui a IQ y fui a uno que se llama arena de mar. Y todos tenían porcelanato. Este tiene cerámica. Después algunos detalles menores. Por ejemplo, fíjense acá el zócalo como está puesto. Que está puesto medio así nomás. Con tornillos a la vista. No está bien puesto. Acá hay una cerámica rota. Pero bueno, el mesma de madera barnizada. Tiene madera, pero la tiene pintada de verde. Yo no sé qué necesidad pintar la madera de un color tan chillón. Queda mucho más bonito para mí. Delicado, lijado y con madera natural o madera barnizada. Como por ejemplo acá está afuera. Creo que es la misma madera. ¿Ven que la parte de afuera está más linda así? Y después otros detalles. Por ejemplo acá. Fíjense que el tipo que vino y hizo el agujero. Acá para poner estas puestas de luz. Marcó así con lápiz. Después el electricista que vino. Colocó esto. Y no borró estas líneas. Es un detalle menor. No importa. Pero, viste. Son todos pequeños detalles que en la sumatoria. Para mí hacen la diferencia. Son casas menores. Pero si la vas sumando. Marcan la diferencia. Para mí, ¿no? Después el bando también. Las teclas de luz puestas así nomás. El inodoro hace un poco de juego. Cuando te sentás. Es que a mí no me gusta. Pero bueno. Era más económico. Pero la verdad que son cosas. Se pueden mejorar mucho. O sea. No le estoy diciendo que está mal. El departamento. El departamento está bueno. Cumple. Me gustó. Pero está un poquito desprolijo. Con algunos detalles lo podrían hacer. Lo podrían hacer un poco más prolijo. La verdad. Fíjense esto. Por ejemplo. Una zapatilla puesta acá en la mesa de luz. O sea. Poné un enchufe doble. O si querés agregar una zapatilla. Ponéla ahí abajo. Que no se vea. ¿Cómo va a estar la zapatilla ahí? Me parece esto más para un taller. Digamos. Aparte. ¿Cuántas cosas vas a enchufar en la mesita de luz? El velador. El cargador del celu. Y nada más. ¿Qué vas a andar enchufando? Pero bueno. Otra cosa. Por ejemplo. Las sillas son de plástico. Tanto en exterior. Es común que sean de plástico. Pero en exterior. Esas reposiciones no. Esas reposiciones son mías. Pero en exterior. Y en interior. Son de plástico. Y los muebles en general. Fíjense. Que son muebles que no están mal. Pero tampoco. Tampoco son de mucha categoría. Está. O sea. La categoría del lugar. Está como un poco. Más abajo. De lo que son los. Los a par de la zona. O sea. Tienen terminaciones. Yo podría decir. De mediana. O baja calidad. Algunas cosas. Un poquito. La parrilla está bien. Pero fíjense. Esto. Un agregado. Le pusieron los caños. Esto de termofunción. A la vista. De una canilla acá. No sé. Era tan necesario agregar esto. La verdad que. Queda muy feo esto. Bueno. Se me fue la mano con las críticas. Quizás se me hizo un poco largo. Pero bueno. Yo estoy en tema de la construcción. Y me fijo en estas cosas. La atención del lugar. Buena la verdad. Bien. O sea. Mucho contacto. Igual no tuvimos con la gente de recepción. Solamente te reciben. Después te traen el desayuno. Pero bien. Y el tiraje de la parrilla. Malísimo. O sea. Hice el asado. Y salía humo por cualquier lado. Menos por la chimenea. Qué lindo ahí. El pájaro ese. No tengo idea. Justo me está mirando. No tengo idea de qué pájaro es. Es grandote. Será un carancho. O algo de eso. No sé. Mucho no entiendo yo de pájaro. Lo que hay mucho acá en el lugar. Son gorrioncitos. Y calandrias. Le tiras pan y vienen a comer. Este pájaro en Buenos Aires no se ve. Es más un pájaro de acá de que hay otro tipo de árboles. No me tiene miedo. Estoy cerca. Me mira. Pero se queda ahí. Está viendo si se puede afanar algo de carne. Me parece. Bueno acá hay un tobogán que está bueno en la parte de la pileta. Lindo. Tiene un deck. La pileta parece buena. Igualmente ahora está deshabilitada. Porque no es temporada. Vamos a septiembre. Calculo que la abrirán en fines de noviembre o de diciembre quizás. Pero bueno. Tiene buena pinta la pileta. No está nada mal. Esto es sobre el. Yo estoy alojado de algunas cabañas. Este es el complejo. Igual yo estoy alojado de algunas cabañas que están aparte del complejo. Este es el edificio. Y hay dos cabañas que están construidas aparte. Este es tranquilo pero sencillito. Básico pero que llena. Una media luna por persona. Hoy mandaron de estos que ayer nos mandaron. Que son unas masitas. Y después pancitos más que nada. Negros. Libritos. Estos son de. Creo que de manteca o de grasa. Me parece que son de manteca. Son ricos la verdad los polificados. O sea que llena. Sencillito. No trae. Ah. Jugo de naranja. Este es el jugo de naranja exprimido. No es ni. Ni el cepita. Ni el saltán. Es jugo todo de naranja. Eso está bueno. Que en algunos lados los mezclan con. Jugo artificial. Este es todo exprimido. Después te mandan una leche. Así entera. Vos cuando querés pedís otra más. Luce de leche te mandan. Cuando se tocaba pedís otro. Y la manteca lo mismo. Está bueno que es irolay el luce de leche. Que es riquísimo. El irolay y el manfred son los que más me gustan. Me gustan más que los de la serenísima. Y los de zanco. Me gustan más que los de primera línea. El de leche es bueno. Bueno después un termo de café. Y te haces el café con leche. Mandaron tiempo que le pedimos. Porque ayer no había mandado. Pero le pedimos y mandaron. Una marmeladita. O sea tranquilo el desayuno. Yo lo que hago. Me compro aparte jamón y queso. Como para ponerle y hacerle un sanguchito. Para completar. No trae ni yogur. Ni trae ni frutas. Ni fiambre. O sea es solo panificados. Jugo de naranja. Leche, café. Duce de leche y manteca. Y alguna marmelada. Y aquí estamos saliendo de Mar Azul. Y estamos entrando a Mar de las Pampas. Y bueno esto sería lo que es el centro. De Mar de las Pampas es más lindo. Es una cosa más pintoresca. Acá hay algún... Igual estamos fuera de temporada ¿no? Pero hay algún restaurante ahí abierto. Y ahí hay un mini paseo de compras. Con algunos locales de ropa. Hasta se escucha el sonido de los pájaros. Acá hay un banco provincia. Acá hay un coche con plantas. ¿Qué coche será? Será un... Un Ford T quizás. Alguno de esos. Un Ford muy antiguo. De los primeros. Y atrás tiene como una huertita. Algunas plantas. Esa es la idea me parece. Ahí ven la lechuga. Que es la única que sobrevivió. El resto son... Me parece que son más yuyos. Arégano. Lo que tiene que es muy lindo para salir a caminar a Mar de las Pampas. Fíjense. Es todo así. Todo bosques. Árboles. Uno al lado del otro. El sonido de los pájaros. El viento. Es ideal para venir en familia a descansar. ¿Qué pasa? Cualquier calle que camines es así. Son todos árboles. Bueno. Ahí hay algunas casas. Algunos son complejos. Cabañas. Este complejo es abedulo. Este está bueno. Así nos trata el clima. Nos tocó los viejos. Y acá les muestro que llegamos al segundo complejo. Este es más cotoso. Pero es otra cosa. Esta es la puerta de entrada. Ahí hay una parrilla con una mesa. Y un estar para... Que es el que pertenece a esta habitación. Bueno. Fíjense lo que es la cama. Con... Las dimensiones de la cama. Con las mesitas de luz. Es otra cosa. El hidromasaje doble. Muy lindo. Y hay un espacio con dos reposeras para tomar sol. Y esta es la parte de la cocina. La cocina tiene heladera chiquita, digamos. Y tiene dos o tres muebles para guardar cosas. No funcionaría tanto como para cocinar. Sino que acá... La idea de esta unidad es que como que te pegas más cosas hechas y esas cosas. Y bueno. Y la vista es lo más lindo. Un ventanal gigante con una vista con la pileta. Después acá hay una ducha. Que están estos ladrillos de vidrio. Acá hay una parte de un mueble para ropa. Estuvo piedra. Mucha piedra. Tanto adentro de la parte. A mí me encanta lo detalle de piedra. Como fuera. La piedra natural. Me gusta mucho. Tanto adentro como afuera. Fíjense acá también. Esto sería... Esto sería piedra. Con tipo cuadradito. Como si fuese venecita. Pero... Esto es piedra natural. Detalle de vidrio. Enduido y pintura. Bien hecho el enduido la verdad. Y acá también. Venecita de otro color. Por ejemplo para... Lo que es el habitáculo de ducha. Acá hay otro tipo de revestimiento también. Una venecita de vidrio. Yo miro mucho los revestimientos. Me gusta. Y por ejemplo la... La puerta del baño de vidrio. Que esto es caro. El vidrio es mucho más caro que la madera. Y acá también. Puertas de vidrio. No, la verdad que los... Los detalles son de determinación. Son de... De categoría. No le mezquinaron en nada. Tanto lo que es todo el mobiliario. La cama, la silla, las mesas. Y todo lo que es piso, pared. Revestimientos. Muy lindo. Voy a seguir almorzando. Fíjense la diferencia en el detalle del piso, por ejemplo. Muy bien colocado, la verdad. El piso de porcelanato. Fíjense acá la diferencia. Los zócalos. Es una cosa que está bien puesta. Los porcelanatos también están bien puestos. Bueno, este es el balcón de la unidad. Fíjense que linda la vista. Y... Y este video no sé por qué se me grabó sin sonido. Pero se escucha el mar. Ahora un poquito. Y... Y... A la noche cuando está todo en silencio. Se escucha a lo lejos. El mar debe estar a 200 metros. De ahí se ve un poco. No sé si se llega a ver en la cámara. Pero un pedacito de mar se ve. Y acá hay un espacio común muy lindo con juegos para niños, pasamanos, hamacas, tobogán y algunas hamacas paraguayas y reposeras. Bueno, y lo bueno es que el complejo tiene salida directa a la playa. O sea, ahí es a pasarela de madera. Acá tiene el acceso directo a la playa. La podés usar para ir directamente. Acá llegamos a los menos, si no me equivoco. La ventana allá es desde nuestro parque. Acá les muestro la otra habitación. Porque tuvimos un problema de electricidad y nos pasaron limidad. Aún igual. Esta tiene el libro un poco más abajo. Después es prácticamente igual. Saltaba la térmica cada rato. Había un corto. Vino el electricista y no lo podía detectar. Y bueno, me dijeron que pasamos a otra habitación. Yo le dije sí, pero que sea igual con lo que yo había alquilado. Porque en principio me querían pasar a una que no tenía hidromasaje de hoy. Pero al final limpiaron una. La estaban limpiando y es igual que la otra. Lo único que no tiene es la vista. La otra tiene una vista mucho más linda porque estaba en el segundo piso. Se veía la fileta. Esta es la calle. Igual la calle es linda. Esta es la calle más de los tantos. En frente ahí hay otra cabaña. Hay busquisitos. Es linda la vista. No es la vista que estaba allá. Pero bueno, acá no tengo problemas de luz. Porque cada 40 minutos saltaba la térmica. Y no podían detectar dónde estaba el corte. Muy linda de la decoración. Cambian algunas cositas pequeñas de la decoración. Por ejemplo, en la cabecera de la cama. Que eso yo. Pero es prácticamente igual. Y acá hay un salón de juego. Con metedol. Pool y ping pong. Y en esta parte hay tipo un jolcito. Y algunos chiches ahí para los más pequeños. Acá hay un espacio común con unos sillones. Y ahí está el hidromasaje. Ese debe ser calculo para 6, 8 personas. Justamente hoy me tocó un día de lluvia. Pero igual les muestro más o menos. Ahí está la pileta que obviamente está deshabilitada. Y ahí está el otro jacuzzi que se veía desde arriba. El otro hidromasaje. Y el desayuno acá es otra cosa. Es mucho más completo. Siempre trae algo dulce. Que puede ser torta, panqueque. Trae huevo revuelto que está muy bueno. Yo la primera vez que como huevo revuelto en el desayuno. La verdad que está bueno. Va bien. Fruta. Bueno. Jamón, queso. Esta es más grande que como que no entra en la bandeja. Rebalza todo. Y bueno. Después pan. Panificados. Las medialunas estas son de primera. Están buenísimas. Son de muy buena calidad. Cereal. Jugo de naranja. Acá hay yogur. A veces mandan de frutilla, de vainilla. Bueno. Café con leche. Bueno. Y las medialunas con... En realidad mandan tostadas. Pero nosotros le pedimos pan común. Porque a mí las tostadas mucho no me gustan. Me gusta más el pan. Un pancito blanco más blandito. ¿Qué más hay acá? ¿Han olvidado de algo? Ah, bueno. Y acá el dulce de leche y esas cosas. La mermelada es casera. Es de... Creo que es de higo. Es casera. Es rica. Y el jugo de naranja es exprimido. Pero para mí es medio mezclado. Lo deben mezclar con tango, con cepita. No me doy cuenta porque en el otro lugar sí que era exprimido. Acá está rico, no está mal. Pero no es exprimido, exprimido. Debe de ser mezcla o algo de eso. Este es el desayuno. Bueno, paso a opinar de manera muy breve de los apart que conozco de la zona. Además de los dos de este viaje, fui a estos cuatro. Paso a dejar mi opinión de cada uno. Avedul. En Avedul las terminaciones son buenas. Los pisos son de porcelanato. Quizás les faltaría algo de mantenimiento porque una vez tuve un problema con un hidro. Igualmente me pasó a una otra habitación que justo estaba libre. Y una vez tuve un problema con la canilla que estaba arreglada de forma provisoria. Y bueno, y se terminó de romper, pero después al final la repararon. Pero el complejo es lindo. Fui dos veces. Una vez en verano, otra en invierno. En invierno la pileta está climatizada. Muy linda y agradable la temperatura del agua. Es muy bonito el lugar. Y el precio está dentro del rango de lo que se cobra. Ni barato ni caro. Los chicos de la recepción muy bien. Usamos la parrilla del lugar. Había una cama que te hacía masajes con calor que estaba genial. Que la podías usar una vez de cortesía. Y si querías otras sesiones tenías que pagar. Dato interesante. Que la limpieza del lugar incluía el lavado de vajillas. Cosa que casi ninguna parte de la zona tiene. Eso está muy bueno. Te lavaban los platos, los dejabas en la pileta. Y qué sé yo. Te lavaban las cosas que habías usado del asado. Y te dejaban todo limpio. Le Cuyen. Personalmente Le Cuyen fue el que más me gustó. Porque la atención era destacable. Había un matrimonio mayor que tenía lugar. Que eran los dueños en ese momento. Super te requete atentos. Fuimos dos veces. Una en invierno y otra en verano. Si no me equivoco fuimos tres veces. La pileta en invierno era muy linda la temperatura. El señor se acercaba una vez al día. Y preguntaba si precisábamos algo. Había horno de barro. El lugar era muy linda. Las parrillas, la pileta, todo. Había en la habitación un hidromasaje que tenía una cascada con piedras. En realidad, estas vacaciones yo quería hospedarme ahí. Pero cuando llamé, había otros dueños. Y le pregunté por los anteriores. Y me dijeron que se habían jubilado. Llamé a principio de agosto para hospedarme en principio de septiembre. O sea, un mes antes. Y me dijeron que no tenían las tarifas. Que me llamaban la semana que viene. No me llamaron. Empecé a mirar otros aparte. Y terminé alquilando en otro lado. Todos los demás lugares tenían los precios. O sea, un mes de anticipación no es tanto para reservar. Es un tiempo bastante lógico. La vez que fui, el desayuno muy bueno. Les pregunté cómo era y les pregunté si tenía yogur y frutas. Me dijeron que no. Pero si a mí me gustaban, me lo agregaban. O sea que modificaron el desayuno a mi gusto. Eso está bueno. Y Q. Y Q la verdad que muy lindo el apart. Muy amplas las dimensiones de las habitaciones y los balcones. Algo para destacar el tamaño que tenían las habitaciones. La limpieza muy buena. La pasé bien. Tenía pisos de porcelanato. Las terminaciones eran buenas del complejo. El desayuno normal. Panificados. Café con leche. Medialunas. Etcétera. O sea, sin fiambre ni frutas. Pero rico. Pero tengo una queja. Es que fui en invierno. Y el agua de la pileta estaba fría. Fui a decirle al de la recepción. Y me dijo que el termostato marcaba no sé qué temperatura que era la correcta. Yo le dije que estaba fría. Medio que no la quería subir. Y salió diciéndome que los dueños lo mataban si sube la temperatura. Que lo comprometía. Acá viene lo interesante. El de la recepción era el dueño. Yo lo sé porque el año anterior. Que había ido a Mar de las Pampas. Entré a IQ para verlo, cómo era y para alquilar en las próximas ocasiones. Y me atendió este tipo. Y me dijo que era uno de los dueños y que lo atendían ellos mismos. O sea, me estaba mintiendo. Yo me acordaba de él. Pero él no se acordaba de mí. Yo le dije, pero vos no sos el dueño. Ahí lo incomodé un poco. Obviamente me lo negó. Y me dice, no, trabajo en la recepción. Yo, mentira. Me estaba mintiendo para no subirme la temperatura de la caldera. Así que me quedé re caliente con el tipo. Después me dijo, bueno, te la voy a subir un poco como una excepción. Y para mí que ni la subió. Porque volví a la pileta y hacía frío. Y aclaro que yo no soy exquisito con la temperatura del agua ni muy exigente. Pero en vez de pasar un momento agradable en la pileta, la pasabas mal del frío. Bueno, cuestión es que a los 10 minutos salí de la pileta y después no lo usé más. O sea, no podés ofrecer el servicio de pileta climatizada y no tenerla a una temperatura agradable. Y tengo a Bedul y Leguyen para comparar que tenían pileta climatizada y estaba re linda la temperatura. Te podías quedar dos horas en la pileta y no tenías ni un poco de frío. Pero lo raro es que en Booking tienen nueve estrellas y pico de calificaciones. O sea, la gente recontra conformen. Pero yo, de mi experiencia, tengo que decir que la atención no me gustó. Quizá yo justo tuve mala suerte, no andaba bien en el termostato o el tipo ese día estaba el mal genio. No sé, pero a mí no me gustó la atención. No digo que no vayan, no digo que el lugar sea malo. Yo solo les estoy contando mi experiencia. Arena de mar. Este lugar es genial. Las instalaciones, la pileta. Alquilamos una unidad que tenía hidromasaje doble adentro de la pieza y otro fuera en una terraza. O sea, dentro de la misma unidad de uso privado. La verdad que lo disfrutó un montón ese hidromasaje al exterior. Fui en verano, relajarse ahí con el agua mirando las estrellas y el bosque fue lo mejor. La vista de las habitaciones como se ve en la foto, muy linda. Se ven los bosques por una pared gigante de vidrio. Muy bonito el lugar. Lo único que tengo para quejarme es la atención. Cuando llegamos nos dijeron que la unidad que habíamos alquilado estaba ocupada. Se liberaba en dos días. El error de ello es porque les mostré el mail de reserva. Cuestión es que los dos primeros días nos mandaban a otra unidad que no tenía hidro doble. Pero bueno, errores cometemos todos. Pero no termina ahí. Nos dijeron que el desayuno traía fruta, jamón y queso, yogur. Y no traía eso. Era café con leche, té, tostadas, mermelada, jugo. O sea, resumiendo. Era un desayuno más simple, pero no era tan completo. Otra vez mostré el mail con la información que me brindaron y tenía razón yo. En otro día tuvieron que agregar en el desayuno lo que correspondía. Pero la tipa era de recepción, que era la misma que llevaba el desayuno. Lo hizo todo de más de la gana y mostraba caras de disgustos. Y para terminarla, también hubo otra situación. Me dijeron que el spa estaba abierto hasta las 18 horas y estaba abierto hasta las 15. Una cosa así. Ahora no me acuerdo bien los horarios porque fui hace unos años. Pero la cuestión es que me pasaron la información por mail y estaba más tiempo abierto. Y cuando fui allá, el encargado lo cerraba antes. O sea, la encargada lo cerraba antes. Entonces, yo estaba usando el spa y la tipa me dice que tenía que ir cerrando. Y bueno, yo le contesto si es hasta las 18. Y la tipa me dice que no. Bueno, la cuestión es que se generó una discusión. Yo otra vez muestro el email con la información que me había mandado el lugar y la reserva. Y bueno, otra vez muestro que tenía razón. Bueno, y la tipa me dice, bueno, te dejo un rato más como una excepción. A ver, yo no sé si fue un malentendido entre la gente de la reserva y la encargada. O qué pasó, pero me ofrecieron cosas que después no me querían dar. Los primeros dos días fueron medio tensos por este tipo de cosas. La tipa encargada, media maleducada, no tenía pasta de atención a los huéspedes. Era un poco bruta. Pero después disfruté de las vacaciones. El resto de los días, a pesar de estas situaciones, la verdad que la pasé bien. Pero lo raro es que en Google tiene muy buenas calificaciones el lugar. Todos reconformes. Así que no sé si soy yo el que tengo mala suerte. Pero bueno, ¿qué les estoy diciendo? Que no vayan, no. A ver, solo les cuento a mí cómo me atendieron. Yo no sé si volvería al lugar o no. Quizás volvería, pero por ese hidro en esa terraza que estaba espectacular. Y además tenía colchón de burbujas. Que no todos los hidros tienen colchón de burbujas. Que eso está buenísimo. Pero si vuelvo me aseguraría de aclarar bien todas estas cuestiones antes de reservar. Obviamente pidió un descuento, un porcentaje de los dos primeros días que me mandaron a una habitación cuando yo había alquilado otra. Se mostraron un poco reacios, pero al final me hicieron un pequeño descuento de esos dos días. Ya que mi reclamo era lo que correspondía. Para concluir, hay un montón de aparts, cabañas o complejos en las zonas para hospedarse. Es muy difícil conocerlos todos. Acá los dejo algunos en pantalla. En la página de Mar de las Pampas hay más información. Y también en la página de las Gaviosas. Esta localidad está al lado de Mar de las Pampas. Acá están. En la página pueden ver la información de los nombres de todos los lugares que hay para hospedarse. Lo que ofrece cada uno. Y los precios. Si les interesa, ahí está de vacaciones. La verdad que Mar de las Pampas yo lo recomiendo. A mí me encanta. Es un lugar muy lindo, muy tranquilo. Con muy lindos bosques y muy lindos paisajes para pasar unas buenas vacaciones. Y bueno, acá nos estamos yendo ya de Mar de las Pampas. Estamos partiendo otra vez para Buenos Aires. Una cosa para quejarme. Los caminos para salir a la ruta. El estado. Está bien que llovió ayer y antes de ayer. Pero igual. Están pero hechos pedazos. No estoy diciendo que asfalten, ¿no? Pero por lo menos una aplanadora o algo. Tenés que ir a... Estoy yendo, no sé, a 10 km por hora. Se me balancea toda la camioneta. Y eso que es camioneta. No es auto bajito. Es una EcoSport. Así que más o menos tiene algo de altura. Pero es un desastre. Tenés que ir despacito. Te rompe todo el auto. Por lo menos, no sé, un poco de rellenar con tierra. Una aplanadora. O no sé, algún tipo de arrelo. Porque es un desastre el camino. Un desastre. La municipalidad plata recauda. Así que no sé en qué la gastan.